Muy buenas a todos, aquí estamos en Milfirox Gaming, estamos en Pokémon Mundo Misterioso, equipo de rescate TX y vamos a continuar con lo siguiente. Toca básicamente, por si no lo sabéis, lo de Rayquaza, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ello. Estás mentalizado cuando quieras. Mañana me explico partículas. Y bueno, ya viste ahí lo que me costó hacer el Groudon. Os explico el porqué de que no tenga mi voz y es básicamente que se lió aquí en mi casa y no tenía ganas de poner voz ni nada de eso y entonces pues lo grabé así. En fin, vamos a centrarnos en este episodio que se vienen cosas guapas. ¿Estoy soñando o no? No, pero ¿por qué? ¿Por qué me encuentro tan mal? Nunca me había sentido así. Hijo de puta, haciendo pesadillas, ¿sabes? Pero ¿quién habría dicho que tú también eras un ser humano? Menos expresón. ¿Qué es esa luz? Se está acercando. ¿Qué? ¿Eres tú, Gardevoir? La hora ha llegado. Por fin puedo despejar las dudas que te asolan. Presta mucha atención, Mirf. El motivo de tu presencia aquí no es otro que salvar este mundo. Sí, cuando descubrimos que nuestro mundo se enfrentaba a la extinción, emprendimos la búsqueda de un héroe que pudiera salvarnos. Pero fue en vano. Y cuando estábamos a punto de renunciar a toda esperanza, vimos con un ser humano. Así es, Mirf. Esa persona eras tú. Sí, eso mismo dijiste en nuestro primer encuentro. Dijiste que te faltaba la fuerza necesaria. Ignorabas que lo que necesitábamos no era fuerza bruta. Más bien fuerza interior. Aquella de la que nace el auténtico valor. Eso también lo dijiste cuando nos conocimos. Pero luego añadiste algo importante. Dijiste que querías demostrar que eras digno de nuestra esperanza. Y para ello pediste que te pusiéramos a probar. Una vez que tu valía quedara fuera de toda duda, entonces y solo entonces, te contaríamos la verdad. Pediste que te borrásemos tus recuerdos de cuando eras humano. Para que el deseo de luchar por los tuyos surgiera a tu interior. Así es como acabaste en este mundo. Tu valor ha quedado demostrado. No hay duda de que tu misión es la de salvar a este mundo. Una senda que ahora está llegando a su fin. Sí, y cuando lo hayas conseguido, podrás volver al mundo de los humanos, al que perteneces. Lo siento. Tendrás que despedirte de Dani. Dani te tiene en muy alta estima, Mirza. Por lo que tu partida le causará un mundo pesado. Pero me temo que eso es algo inevitable. Todo encuentro tiene su despedida. Yo también tuve la suerte de vivir una profunda amistad. Ya sé que parece que vayan a durar para siempre. Pero también la verdad. Y es cierto que aquella me llenó de tristeza. Pero aún conservo la esperanza de que algún día volveremos a vernos. ¿Qué o quién? Alguien más parece haberse introducido en tus sueños. Pero quienquiera que fuese se ha marchado. Lo único que queda en este sueño es una profunda tristeza. Por lo visto, ese Pokémon se ha ido con lágrimas en los ojos. En todo caso, pronto amanecerá. Adiós, Mirza. No sabéis qué es, ¿no? ¿A la mañana siguiente? ¡Gengar es el otro... El otro humano. Lo ha dejado claro ahí en esas declaraciones. Vamos a rumbo a los cielos. Let's go. Torre del cielo. Un momento. Mira, sube un poco el volumen. Ahora. ¿Cuántos cojones estoy? La telegena. ¡No, guapa! Perfecto. No, no, no. Tu gana la despella después. No, es que nos vamos, eh. Qué guapo. Está chulo el paisaje. Qué guapo. La banda sonora se le ha marcado. Nostalgia, recuerdos. A partes iguales. Esto es real, el cielo blando va. Permitidme. Me voy a poner así. Necesito tranquilizarme. Es jodido. Va a ser jodido esto. Al cien por cien. Aquí no sé si me van a dejar tener ayuda de más Pokémon. No lo sé. Pégale otra. No lo sé. Ya estamos. Un chupete. ¿!!!! Es un Mas которой... Y esta buen maestro. Vamos preparados, pero no se... Hostia, cuanta vida tiene. No se cuantas plantas tiene este edificio. No se cuantas plantas tiene que rarar. No se cuantas plantas. ¿Puedo salir por aquí? ¿Puedo salir por aquí? Una polla, nos vamos pero que flipas. ¿Puedo salir por aquí? ¿Puedo salir por aquí? ¿Puedo salir por aquí? No os preocupéis que vengo preparado. Por eso no me he escandalizado el exceso. ¿Puedo salir por aquí? ¿Puedo salir por aquí? ¿Puedo salir por aquí? Vamos a tirar por la parte de arriba ¡Qué cantidad de vida, tío! Tiene un mogollón de vida, tío, los Pokémon de aquí, un mogollón, a ver si subimos, sube Dani al 29, un flete estático, la parálisis está bien, vamos a quitar chispas Pausa, es cero Tengo que podamos recoger, bien está ¡Qué onda, le ha metido cinco! Cien de vida, más de cien de vida, ¿qué estás contando, tío? Una puta gracia esto Ya está Vamos a tirar por aquí, y luego vamos a encontrar a Shepard Doble desarme, vale Me gusta como suenan las hostias Estamos adelante Hasta ahora, hemos tenido solo un percance, creo No está mal, supongo No está mal, supongo Hierro Hierro, cacio Defensa Hay arena, es verdad Mucho Pokémon fantasma veo aquí Absol, se tiene que poner las botas aquí Niña, qué cantidad de vida ha tenido, más que cien, tío Que asco Tengo una condición Esas de la quebró No sé Niña 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 He aguantado hasta el límite. Me voy a debilitar y ahora nos curamos, ¿vale? Muchos erixires, poca manzana. Otras revivas esferas tengo. Tengo tres, ahora dos. Tengo tres. Tengo tres. Tengo tres. esto es bueno patrón y y y y y y y No va a fallar ningún trono, eso es lo bueno. No se de que hace, voy a chequear un momento, evasión, y semillas revivir, siempre es bueno tener semillas revivir. Un momento, voy a chequear una cosa. Ya está. Joder, pesados tío. Ya que hostia. Lo único que sé es que voy como el culo de manzanas. Lo único que voy a hacer es que voy como el culo de manzanas. No va a laranja por una. No sé por qué te dan tanto oro, tío, aquí. Y no te dan comestible. Que es lo que te tienen que dar, ¿sabes? En verdad, si es que... Si no estás jodido. Más oro, y eso será oro también. No te dan más. Cambio manzanas y no caen nada. No te dan más. No te dan más. Ahí arriba, o sea... ni de coña eso, espérate, podemos probar la letalosfera, y hincharnos a ítems ahora os explico lo que es la letalosfera esto ves, nido, muy evidente que es un puto nido ahora no la tengo, si me he forrado pero forrado, eh no vamos a darse me he forrado que flipas me acaba de dar una hostia hemos llegado a la torre del cielo, planta voz tengo muchos elixires muchos éter y una manzanuta todo bueno vamos a cambiar vamos a ir con el amigo absoll reflejo no 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 falta que nos van a matar a todos no 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 Espera, espera, un momento que vienen las carencias y los problemas. ¿Qué es el momento? Madre mía Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar a Opsom Vale, Procura Vale, Procura Vale, Procura Vale, Procura Vale, Procura Vale, Procura Vale Necesito que las plantas sean cortas y rápidas Había ganado un turno, eh Vale, Procura Vale, Procura Vale, Procura Vale, Procura Vale, Procura ¡Pikachu! Una planta es una victoria ¡Joder! Una puta virgen... ¡Altaria! Que matón no se te lo pueden juntar aquí Que es lo peor de todo ¡Oh, qué rico! Si veo que necesito a Absol, gastaré de eso Voy a ganar un turno haciendo eso Para que me reviente Buena, buena Pikachu Ahí te he visto Ahí te he visto, Pikachu Danza Dragon No, no me falleces eso Me queda una, tío No, no me falleces eso No, no me falleces eso Proteja al equipo Voy a proteger del hambre también Con esto ya tengo que aguantar Torre del cielo 19 No, no me falleces eso No, no me falleces eso Fui, aquí ya me desfuele Joder, ahí, a farás de todo, hola No, no me falleces eso Como Hubs son, haz cosas Buena, buena macho, buena Vamos a ir aquí Algo me dice que aquí van a estar las cámaras Pues es que me las conozco ya Planta 20 Oh, no sabes la alegría No, no me falleces eso No, no me falleces eso Un puto aerodáctil, en serio Gracias, escaleras, escaleras He hasta la 25 esta, me empieza a sonar, creo Espero, pienso La mala esfera Uy, que alegría Gracias Ahí hay un nido monstruo, ahí arriba Anda que no se nota Como antes lo he dicho, mira un nido Que había un nido Ya hemos ido a él para farmear Porque tenía Porque tenía la esfera esa Lo mismo me acerco, ¿sabes? Es super jodido el mapa este, tío Dejado el mapa este, tío No se nota Que antropios Joder, mi puta madre Hemos llegado, hemos llegado Hemos llegado, no sé cómo hemos llegado ¿Queréis una laser? Tengo 800 Me va a servir eso Joder So difficult Eso que es para ir preparándonos Te ha llevado una y quedamos, que no quedas otra Madre mía Cómo zumbamos, papi Vamos volando Estos son cinco Sin el recuerdo Y ya cinco es que me sabe a gloria ¿Quién ha subido? Axol Bien Axol, pequeñín Bien Me podían dar mejores cosas Cago en Dios Estoy del oro y de lo otro Hasta los putos huevos Ataca, ataca Tú puedes, yo te animo desde las barreras Qué grande Axol Coño Qué suerte Me ganan dos platas Cago en Dios Me queda una más Ahí hay un Tropius Una sencillita, venga ya Reviespera, guau Cambiar Cambiar, pero que flipas ¿Qué tiro? ¿Un elixir? Pues es que tengo 200 elixires Venga, otro Hostia, que hay más de 30 ¿Qué dices? Hostia La que se está liando aquí Un salamence, Kevin Un salamence, que hay más de 30 ¿Dónde hemos dicho que tenemos la revivesfera? No, aquí. Vale, bien, 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 bien. Si no es mal que ha hecho eso un sana benzina. Dios, cada planta es una tortura. Cada planta es una puta tortura, tío. Eso era multi. Madre mía lo que está saliendo aquí. Salamence, Flygon, Metagross, el otro, su puta madre, son muertos también. Madre de Dios. Y menos más que este me está carrileando. Es un bicharraco, el Apso. Que si no. Bueno, estaríamos comiendo a los mocos. Otra planta. 200 plantas más tarde. Madre mía, ahí está ese enorme. Lo he hecho, lo he hecho. Decidió lo que está especial. Cuidó. 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 Chido. Cuidó. 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 Ah, que se muera eh, tiramos la mierda eso Joder, venga ya tío Joder Que ha sido infumable esto Son muchísimas 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 Y no te dejan reclutar Nuevos miembros Ni nada O sea Que te las tienes que comer Todas a pelo tío Hemos llegado Pero yo sí ¿Quién va? ¿Quién osa entrar en mis demonios aéreos? Sí, soy yo Y este es mi reino Marchaos de inmediato Jamás Ya se ha cabreado Me va a pegar una Treinta y cinco plantas Chaval Os halláis Ante un morador Del cielo Patéticas Criaturas Terrestres Cada uno Pertenece a un lugar Y en él Debe permanecer Y espero lo mismo Por vuestra parte No tendré piedad Con quienes Osen Perturbar El orden natural Ha llegado vuestra hora No tendré piedad Criaturas No tendré piedad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.